¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Bueno, me está agotando la cosa. Quiero agradecerle a Dios, primeramente, y dar unas buenas tardes a todos mis compañeros, una nueva familia, y en verdad, me siento orgullosa y privilegiada de haber tenido esta tarde en mi humilde hogar al próximo presidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Un fuerte aplauso. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡La más bella! ¡Buenas tardes! Sánchez, como el nombre dice, llega a una nueva familia, a un partido que está creciendo inmensamente, a un estudio que se hizo en la provincia de Duarte. No le quepa la mayor duda, presidente. Usted será el más votado en esta provincia. Yo quiero agradecerle a todo este equipo de hombres y mujeres de la fuerza del pueblo por especial, a un grupo de hombres y de amigos que me dieron seguimiento, porque los cambios no son tan fáciles para decidirlo. Quiero agradecerle a Dios, a mis hijos, a Tony Guzmán, que es conmigo, es hermano mío que me sigue en todos mis sueños, en todo mi capricho, que es mi proyecto. Luis Varga, María Paulino, Radamés, que me siento orgullosa, Radamés, de estar en la mano de usted en este nuevo proceso. Agradecerle a la dirección de la fuerza del pueblo, a Andrés Acosta, Juan José Rosario, mi maestra, que quiero un fuerte aplauso, porque parte de lo que yo soy, como yo soy, es gracias a Lucelene Plata, al cual yo quiero dar la fuerte aplauso a esa mujer que me cogió de la mano siendo Leonel Fernández el presidente de la República Dominicana y creyó en mi sueño. Gracias, doña Luz. Tengo para decirle a todos que Mildred Sánchez va a trabajar 24 horas, 27-7, porque tengo un compromiso con Dios, con mi patria, pero con mi provincia Duarte voy a dar en todo por en todo para ser la próxima diputada de la provincia de la provincia de Duarte y la más votada del país. Gracias del alma a todos, a todos de verdad, porque sin ustedes hubiese sido difícil dar este paso para el bienestar de mi provincia y de mi país y cuento con todos ustedes porque ustedes cuentan conmigo, Mildred Sánchez, la más bella de la República Dominicana, esa soy yo. Gracias a todos ustedes. Fueron las palabras de la ex miembro del Comité Central del Viejo Partido, la más más bella, Mildred Sánchez.